Camarones enchilados, no van a creer lo rica de esta receta, lo picosita y sobre todo lo sencilla. Ahora le acompáñenme a cocinar esta y otras deliciosas recetas. Una receta infalible, también como, no solo como cocinera y chef, también como ama de casa que quiero quedar bien con mis invitados cuando llegan de la nada. La misma cantidad de mayonesa que de salsa de botella picante. Busquen una buena, que tenga una buena calidad porque luego salen muy ácidas. Esta que yo utilizo me gusta muchísimo. Mezclen muy bien. Como quiera van a necesitar un poco de pimienta y sal sobre los camarones. Entonces sin miedo porque también hay que condimentar esto. Aceite caliente, un poquito de aceite de oliva para que le dé sabor. Los camarones tienen la piel. Entonces los van a dejar ahí. Que se cuezan un poquito. Que se dore la piel porque a mí me gusta embarrarme las manos, que estés compartiendo estos camarones que queden crujientes. No me gusta ponerlos luego, luego en la salsa para que se cuezan primero, que se doren un poquitito y ahorita ya le vamos a poner la salsa. Y nada más, es una receta muy sencilla. Fíjense cómo ya está cambiando de color los camarones. Yo siendo de Mazatlán, pues estoy acostumbrada a estas preparaciones picantes con los camarones. Fíjense cómo ya están dorados los camarones. Ya cambiaron de color. Van a sumergir los camarones en esta salsa y los van a llevar otra vez a la lumbre, a que se terminen de cocer, pero que empiecen a agarrar este sabor enchiladito. Por eso estos camarones enchilados. Hay mucha gente que hace con chile de árbol, con chipotle. A mí me gusta así porque es muy fácil y nunca quedas mal. Me está haciendo agua de la boca nada más de estos olores. También va a cambiar de color la salsa, es lógico. Entonces, no nada más se puede cocer aquí, también pueden acompañar estos camarones con la misma salsa. A lo mejor un poquito de perejil encima, cebollín. Ahí está. ¡Qué rico! Si te gusta esta y otras recetas, no olvides compartirlas y suscríbete al canal.